Y esta es la cumbia de la boda Señorita Capullo, acepto por esposo al señor Capullo Sí, acepto Señor Capullo, acepto por esposo a la señorita Capullo Este, ¿qué dice? ¿Sí o no? ¿Acepto? ¡Sí, acepto! Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Y en lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos ¡Frutos del amor! Ocho salieron rubientitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Del noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Dime Capullo, ¿quién se lleva el negrito? Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo ¿Sabes qué? Pues a mí no me importa Porque aquí hay mujeres que sí me quieren Y me quieren llevar para su casa Y me quieren hacer cositas Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito, oye Sin perder la calma Digan solteras, ¿quién se lleva el negrito? Dime Capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo ¿Me ayudan? Oye Sorullo Y aquí el amo me explotó Y el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargo Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargo Chica, les presento ¿Cómo baila mi hijo? Y seguimos bailando Con la sonora dinamita Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda Izquierda, derecha, izquierda Izquierda, 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 izquierda Izquierda, 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 izquierda